Bueno, ¿de qué quieren hablar de este personaje? Porque la verdad es que tiene muchas facetas de las cuales se pueden hablar. Porque hay una faceta religiosa que me parece muy buena y representa mucho esa ambivalencia entre la vida real de Carmela Soprano y lo que ellas siente a nivel espiritual. Es decir, Luis Medina, ¿qué es lo que menos te gusta de Carmela Soprano? No diría, es decir, como espectador que le puede parecer aborrecible ciertos comportamientos, por ejemplo, la hipocresía de Carmela Soprano. Es algo bastante desagradable. Sin embargo, esa propia hipocresía es lo que hace complejo al personaje. Eso es lo bueno de ella. Es decir, como personaje construido. Mar Jerónimo, saludos. ¿Qué te parece el viaje de Carmela a Francia? ¿Qué significado tiene para ti? Yo creo que es la imposibilidad de escapar de sus traumas. Yo creo que gran parte de ese viaje implica una liberación del propio Tony Soprano. Porque hay un episodio en donde ella dice que va a viajar con Rosalie. Rosalie April, sí. Y Tony Soprano se molesta diciendo que se va sola con ella. Y Tony dice que no debería hacer eso porque las demás personas podrían pensar cosas equivocadas. Y cómo una mujer sola se va a ir a viajar. La esposa del don. Y por eso te digo que representa más una liberación de Carmela Soprano sobre esas exigencias de Tony Soprano. Que debe comportarse como una ama de casa sumisa. O una mujer que está subordinada al poder del propio Tony Soprano. Guillermo Herrera se lo cuenta después de que la hermana mató a Richie. Sí, sí, sí. Fue en esa situación. Entonces, una de las cosas que más me gusta de Carmela es precisamente eso. La capacidad que tiene de enfrentar a Tony Soprano. Porque es de las pocas personas que puede hacerlo sin que haya una oposición completamente férrea. Es decir, Tony Soprano no la puede golpear, no la puede liquidar como a sus enemigos. Y entonces, por eso yo creo que es la contraposición o la contrafuerza más grande que tiene Tony Soprano dentro de su propia vida. Incluso por encima de su propia madre. Porque él se desentiende de su madre tiempo después. Pero aunque la madre de Tony Soprano implica una esclavitud mental para él. Yo creo que Carmela Soprano es la única que realmente lo puede enfrentar. Marginal. Excelente enfoque, gracias. Tony manipula su conveniencia, Carmela, con la construcción de la casa. Sí, sí, sí. No es que la manipule realmente, sino que Tony no quiere que ella sea independiente. Porque recuerda que esa casa, Carmela Soprano, la quiere construir para revenderla. Que ese es su proyecto personal. Y Tony realmente no quiere que Carmela haga ninguna actividad económica que implique que sea más independiente. Que sea menos dependiente de él. Por eso en cada ocasión que ella intenta algún tipo de negocio, intenta estudiar algo. Pero no lo permite. No permite que ella haga nada. Y eso incluye el tema de la casa. Ya luego, si culmina la casa, es cuando a él le resulta conveniente. Que es simplemente para apaciguarla. Para calmarla. Además, vamos a buscar esa pelea. Si no han visto más de los Sopranos aquí, alguien que esté por acá, se van a comer un spoiler. Pero bueno, se los estoy avisando. Aquí vamos. Esta escena me parece brutal. Lugar 23. No me hubiera gustado tener a Carmela de mamá. Muy hinchabola. Sí, un poquito. Pero es que imagínate vivir en ese contexto. Algo que me gusta mucho de la película Goodfellas es que te muestran mucho ese entorno privado de las familias italoamericanas. Y cómo se ve muchísimo el maltrato dentro de las familias. Y el lenguaje es muy violento. Barbara Peel. Tony reprime mucho a Carmela. Pero al mismo tiempo, Carmela no le tiene miedo a enfrentarlo. Sí, exactamente. E incluso, Meadow Soprano es una figura que también reta mucho a Tony. En muchísimas ocasiones, a nivel moral, a nivel ético. Ya luego, en las últimas temporadas, se vuelve un poquito más flexible con él. Porque sabe el estilo de vida que lleva y que no puede ir en contra de eso. Lo del tema de la casa y la búsqueda de Carmela por ser independientes por el machismo propio de su época. O por la manera de ser de Tony. Es que, mira. En ese sentido, yo creo que Tony Soprano está en esa generación de transición entre el pensamiento muy tradicionalista de la cosa nostra y la nueva generación. Si bien Tony Soprano mantiene pensamientos que son arcaicos, que son sexistas, también tiene un poco de la mente del mundo moderno. Y eso se ve en varias ocasiones. Por ejemplo, que incita a su hija o la apoya o la motiva a buscar una carrera universitaria, a ser una profesional. Pero al mismo tiempo, en ciertas ocasiones, dice que quiere que ella tenga hijos, que quiere nietos, que se busque un esposo. Pero es esa dualidad que carga él mismo. Incluso con el tema de la homosexualidad, que es en la sexta temporada, que se toca muy directamente. Él también está en una ambivalencia respecto a ese tema. En sí, él realmente no le importa lo que haga cada quien con su cuerpo, pero dentro de su organización no lo va a permitir. Esto es un tanto curioso. No es tanto por el pensamiento machista, sino porque es un debate interno de él mismo sobre lo que él realmente piensa y siente. Pero al mismo tiempo, le preocupa lo que otros pueden pensar de eso. Los sueños de Carmela con Adriana son perturbadores y dramáticos. Yo creo que es la manifestación de Carmela de que ella sabe que a Adriana le pasó algo malo relacionado al tema de la mafia. Pero no se atreve a confirmarlo. Vamos a ver esta escena, que a mí me encanta. Un dato curioso sobre James Gandolfini y sus técnicas de actuación es que aparentemente él se ponía una piedra en el zapato o dos piedras en los zapatos para sentirse muy incómodos y aprovechar esa molestia para alcanzar esos niveles de furia que sentía o que tenían en esas escenas tan intensas. Algo que me encanta también de esta escena es como absolutamente todo se le estrella en la cara a Tony. Porque aparentemente las cosas iban bien con Carmela. Y de la nada ocurre esto. Bueno, de la nada no. Las acciones de Tony siempre crean un desastre. Esta parte... Cuando yo la vi por primera vez... Yo de verdad pensé que la iba a golpear. Y si ustedes se ponen a analizar bien a los Sopranos, Tony nunca golpea a Carmela. Nunca. En ningún episodio la golpea directamente. Es decir, la retiene, la atrapa. Pero nunca la golpea. Y aquí yo pensé de verdad que le iba a soltar un golpe. Claro, no la golpea físicamente, pero la destruye completamente a nivel emocional. Es decir, la terminó engañando con una mujer a la que le faltaba una pierna. Y para ella ya eso es como que mierda. Es impresionante. Pero si quieres me golpear, Tony, adelante. Solo salga, por favor. No puedo verlo más. Es que la actuación de Ibi Falco es increíble. Esta escena es buenísima. Esta partecita en donde dice que encontró unas uñas postizas. Y Tony Soprano se queda como medio segundo pensando... Ok, si le digo que no es de esta tipa de la que le falta una pierna... Es de otra mujer también. Entonces estoy jodido por todos lados. Ahí quedó... Pendejo. Porque si decía que era de otra mujer... Y... No, es mejor no decir nada. Coño, esta partecita sí, sí me dio... Cuando la vi, en serio, la primera vez yo quedé... Se me arrugó mucho el corazón. ¿Qué tiene en ella que no tengo yo? Y si nos ponemos a hablar objetivamente... Carmela Soprano es una esposa... Maravillosa en todos los sentidos. Que es un poquito rompe bolas... Pero mira el esposo que tiene. Quiero que te dejes de dejar esta casa, Tony. Por favor. Quiero que te dejes de dejarme sola. Ese nivel de frustración, a nivel de actuación... De verdad, yo no lo he visto mucho en otros actores. O sea, la capacidad de demostrar ese nivel de frustración... De incomodidad, de pesadez... De que viene arrastrando con toda esta mierda tantos años... De verdad, no lo he percibido tanto en otros actores. Actores que son extremadamente buenos. Pero la intensidad con la que lo hace Idy Falco... A mí me encanta. De hecho, hay otra escena que es esta. Que es una segunda escena de otra pelea... De ese mismo capítulo. En donde Tony Soprano... Pues quiere seguir viviendo en la casa. Y ella no quiere. Martín Préstamo... Malvado, criminal o drogadicto como Johnny Depp... Pero todo un caballero que no golpea. Bueno, yo no diría que Tony Soprano es un caballero. Solo finge que es un caballero. Lucas 23... La escena cuando pelean y Carmela confiesa su fantasía con furiosos... Bueno, es esta. Es justamente esta escena. La que vamos a ver ahorita. No podía escaparse por ningún lado por lo de la uña. Exactamente. No podía hacer nada. Y esos detalles de Los Sopranos a mí me parecen... Extremadamente buenos. Porque es muy natural. Ese microsegundo en donde... Tony iba a corregir a Carmela o iba a justificarse... Diciendo que era de otra mujer. Es como una fracción de segundo y tú captas todo eso. Vamos pues, con la cara. No, 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 no. Esto es algo bueno que dice ella. Que ella... Es que Carmela había aceptado las amantes de Tony. Y ella sabía que eso formaba parte de su estilo de vida. Pero es que básicamente abandonó a su esposa a nivel emocional. No le importaba lo que sentía, lo que decía, lo que quería. Simplemente él daba el dinero y ya. Y que se resuelva ella sola. Es que nada más miren la actitud de Tony. Un tipo cuyo matrimonio se está yendo a la mierda y él todavía con esa actitud chulesca de que soy el mejor. Hago lo que me da la gana. Ok, maravilloso. Yo sabía que esto podía pasar. Porque cuando yo edito los videos de Los Sopranos, pues utilizo clips muy cortitos. Para evitar esto de los derechos de autor. Entonces, bueno. Ya ven que uno no puede reaccionar a escenas. Porque, bueno. Así es la vida. Pero bueno. Hablemos de Carmela Soprano sin utilizar tantos videos. ¿Por qué van a YouTube? Las empresas. ¿Qué podemos hacer? Omar Jerónimo. No me acuerdo por qué Carmela se enojó con Junior. Creo que era por conspirar por matar a Tony. Sí, exactamente. Fue por eso. Porque Tony Soprano le mencionó eso. Que Junior había conspirado con su madre para asesinarlo. Luis Medina. ¿Te gusta más Carmela que Skyler? Definitivamente. Skyler White no es tan compleja como Carmela Soprano. Es muchísimo mejor personaje. Yo creo que equipararía el personaje de Carmela Soprano con el de Kim Wexler de Better Call Saul. También tiene muchas cosas en común. Y yo siempre he dicho que Breaking Bad o el universo de Breaking Bad, incluyendo Better Call Saul, bebe muchísimo de Los Sopranos. Porque Vince Gilligan es muy fanático de Los Sopranos. ¿Creen que Carmela influyó negativamente en Anthony Junior? Yo creo que Carmela cometió el error que cometen muchas madres, que es de mimar muchísimo a sus hijos. En el caso de Anthony Junior se nota más por el entorno en el que vive. De hecho, Tony Soprano lo recalca en varias ocasiones. Incluso a Jennifer Melfi, a su psiquiatra, le dice que no le gusta incluso el aspecto físico de su hijo porque es muy débil, muy flaco, muy delgado. Y ella se menciona que salió más a la familia de Carmela Soprano y no a la de él. Yo diría que Carmela falló mucho en el tema de la crianza de Anthony Junior, pero Anthony Junior idealizaba mucho a su padre. Entonces ahí tiene dos escenarios muy feos. Barbara Bill, algo que me sorprendió de Carmela es que ella, teniendo la oportunidad de ser infiel a Tony, no lo hace más que un beso. Pero no pasa de eso, se contiene. Sí, y aquí es donde interviene el tema de la religiosidad de Carmela Soprano. Porque de hecho, tuvo la oportunidad de engañarlo con el sacerdote, con el tipo que le estaba arreglando el papel tapiz en su casa, con Furio. Y con algún otro personaje por allí. Con el sacerdote fue más una tensión sexual y toda extraña. Con el albañil o el trabajador, el obrero, fue más una cuestión... Sí, le dio el beso, pero fue una cuestión platónica. Sin embargo, yo creo que Carmela en esa situación no le fue infiel no por ella misma, sino por el sujeto, por el trabajador. Porque ella lo invitó a almorzar, se vistió de una manera muy elegante, muy maquillada, muy hermosa. Y el tipo fue el que decidió no ir, porque sabía de quién era la esposa. Entonces ahí yo creo que fue más una cuestión de ese sujeto que de Carmela. Porque estaba muy cerquita de caer. Porque lo besó. Y con Furio sucedió más o menos lo mismo. Furio se alejó. Sabía el peligro que implicaba el estar en eso. Pero como les digo, yo creo que si Carmela hubiese sido infiel, tampoco había mucho de qué quejarse. Honestamente, ¿cuántas infidelidades no aguantó ella? Guillermo Herrera lo engañó con un tutor de AJ, algo así. No, ahí ya estaban separados. Ahí ellos no tenían ninguna relación. Es decir, entre Tony y Carmela no existía nada cuando sucedió eso. Sí sucumbió ante ciertos deseos, ante ciertas tentaciones, perdón. Pero supo contenerse. Después de Anger Lewis, yo creo que Furio Junta tenía más chance por ser napolitano puro. Por eso se alejó del napolitano. ¿Creen que ella sabía qué pasó realmente con Adriana La Cerva? Mira, Furio tomó la decisión de alejarse de Carmela Soprano cuando viajó a Napoli. Porque creo que murió el padre de Furio. Y allí, uno de los mafiosos, un hombre de cabello blanco y pequeñito, le dice que la única manera de que él obtenga a Carmela Soprano es asesinando al Don. Es decir, a Tony Soprano. E igual eso va a desatar una guerra y bla, 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 bla. Entonces iba a crear un caos por el amor de una mujer. Y iba a crear una guerra por el amor de Carmela. E igual Carmela no iba a estar con un sujeto que mató al padre de sus hijos. Barbara Beale protegía mucho a Anthony Jr. Obvio, como cualquier padre lo hace con su hijo. Pero a Anthony lo tenía en una burjuga sin darle responsabilidad o poniéndole manura. Sí, es eso mismo. Es ya la cuarta generación de italianos. Y viviendo en un entorno de una persona rica. Anthony Jr. Mientras que el abuelo de Tony Soprano era un trabajador italiano inmigrante de primera generación. Luego vino el padre que también se crió en un contexto no tan favorecido. Tony Soprano sí nació en un contexto en donde podía estudiar e ir a la universidad. Pero no lo decidió. Y ya Anthony Jr. sí nació y creció y se desarrolló en un entorno de millonario. Él ya es otra cosa de esos italianos inmigrantes. Tomás Cárdenas. ¿Carmela puede ser el personaje con más desarrollo de la serie? No lo sé. Yo diría que Christopher es el más complejo de todos. Incluso por encima de Tony Soprano. Lo de Carmel es más una lucha de su propia moralidad de ambivalencia. Entre lo que es puro. Es decir, su religión, Dios, el catolicismo. Y aquello que no lo es. Que es su vida. Y la vida que tiene con Tony Soprano. Todo lo que acepta de él y todo lo que ella acepta para sí misma. Mientras que lo de Christopher Maltisanti es alguien que nace siendo un aspirante a mafioso. Logra entrar a la mafia como mate guy. Luego de eso asciende más dentro de esa posición. Cae en la drogadicción, en la heroína. Se reduce a nada por esa adicción. Se recupera. Recupera. Tiene una familia. Luego pasa por ese proceso de Adriana. Luego intenta formar una familia. O quiere formar una familia. Y de hecho lo hace. Y en ese trayecto de recuperación de sus adicciones. También se enfrenta a sus propios amigos. Que constantemente lo molestan por intentar alejarse de las fiestas. Y del alcohol. Y de cualquier tipo de drogas. Para que finalmente termine como termina. Por eso para mí Christopher Maltisanti es el personaje más completo. Más completo no. Sino el de mayor desarrollo. Pero claro, Carmela también es un personaje súper complejo. Y Tony Soprano también. Pero sí, dentro de la complejidad de los personajes de los Sopranos. Yo creo que Christopher es el más complicado de todos. Ronaldo Aldair Sánchez Cvedo. ¿Algún día hablarás de Kim Wexler de Better Call Saul? Sí. De hecho quiero hablar de ese personaje. Y de hecho quiero hacer una comparativa entre Carmela y Kim Wexler. Pero estoy esperando a que termine del todo Better Call Saul. Para ver en qué punto cae Kim Wexler. ¿Por qué Carmela es muchísimo más querida que Skylar? Es fácil responder esa pregunta. Porque Skylar quiere acabar con los planes de nuestro personaje principal. Mientras que Carmela ya sabe dónde está. Ya sabe que es un pozo submafioso y lo apoya. Y no interfiera en sus actividades. Omar Jerónimo. El rol de género tan marcado influyó para que Carmela no sea infiel. Pues los hombres debían dar siempre el primer paso. No necesariamente. O sea, te compro esto del rol de género. Pero más en el sentido de que a la mujer no se le permitía ser infiel. Bueno, al hombre tampoco en teoría. Pero era más permisivo con el hombre. El tema de la sexualidad. Barbara Peele. ¿Te hubiera gustado que Carmela se separara de Tony así de forma permanente? Y otra pregunta. ¿Qué es lo que no te gusta del personaje? Yo creo que si Carmela se hubiese separado del todo de Tony Soprano. O sea, si la serie hubiese terminado con ellos separados. ¿No habría tenido el mismo impacto al final? Porque el final resume la tragedia de esa familia. De cómo aparentemente las cosas se habían arreglado pero de la nada desapareció. ¿Y qué cosa no me gusta del personaje de Carmela? Yo creo que esta pregunta la respondí al comienzo. Y era básicamente su hipocresía. Pero esa hipocresía es lo que la hace compleja. Y es lo que hace el personaje bueno. Pero es como si yo te dijese... ¿Qué odio de Livia Soprano? Bueno, su infelicidad. Pero eso es parte del personaje. Luis Medina Conti Sopranos me pasó algo interesante. Intenté empezarla un par de veces y no me enganchó. Fue un momento de mi vida en que me sentía solo y le di una oportunidad. Y así fue como me enganchó. Mira, aunque no lo creas... Para mí, yo comencé a ver Livia Soprano cuando estaba bastante cabizbajo emocionalmente. Y de alguna manera, de alguna manera, las sesiones de terapia que hacía Tony Soprano me funcionaban. Y de hecho, Livia Soprano es como mi lugar seguro. Si yo me siento realmente mal... Que bueno, hace tiempo que no me siento así de mal. Yo veo un episodio de Livia Soprano y estoy tranquilo. Es una serie que me gusta muchísimo. Livia Soprano